Doctor, entonces vamos a ver, ¿Quiéreme? ¿Quiéreme? Sí, porque me gusta mucho A ver, Doctor, ¿en qué tono era? Explíquenos un poquito, pues ¿Quiéreme? Que podemos explicar la historia de... Es una... Dicen, pero como que le den el ángulo mío del ácido de... Pero vengo, tengo un ángulo aquí Y mi vino, papi, papi, papi me va a traer el vino ahora Para que le des el ángulo profundo ¿Quiéreme? Es una canción que quizás no es muy conocida La hizo muy famosa en este lado Lisset Álvarez Que mucha gente que es mi familia mía Ojalá yo Una de mis cantantes preferidas Y Lisset, pero esa canción realmente es... De Marilina Ross, Argentina Y eso es Argentina Y la popularizó Sandra Mianovich Que es una gran, gran cantante De Marilina Ross, Argentina ¡Ay, eso! Eso, dale para doctor ¿Por qué se está cantando y no beber tampoco? Pero el vino es bueno porque tiene los antioxidantes, ¿verdad doctor Scoopy? Y las calorías también Bueno, pero un chin para el colesterol es bueno Sí, sí Este es la versión que hizo Lisset Quiereme, pero en realidad En el argot argentino es Quiereme En el argot nada Nosotros tenemos un lenguaje aprobado por la Real Academia Este de nada Bueno, este de nada Si yo lo llamo, no importa Ah, pues no te apures Salud doctor Salud para nuestro Facebook Live Gracias a la doctora Como siempre Y es un honor tenerla acá en la casa Otra vez hemos venido a un día a la casa Pero esta vez estamos viniendo Para que ustedes se enteren Y claro Es la primera vez que lo hacemos No nos enseñamos No nos pusimos de acuerdo Y es más lindo porque es como nos ve la gana Así se llama la historia Como nos ve la maravita gana Entonces, ¿qué? Entonces, esta es una mujer Que está enamorada de un hombre casado Y que parece que para llegar a su casa Pasa cerca de la casa de él Ojalá la hayan escuchado un cajero de su persona Me queda bien ahí, doctor Me queda bien ahí, doctor Me queda en ese tono bien Me queda en ese tono bien Ahí lo, vamos a hacerlo ahí Mira, guarda la letra, eh Ella me ha apuntado A ver Una calle, una tarde Un vasillo Un té frío, una espera Un té frío, una espera Vamos a ver Y esta casa Una tarde Un té frío, una espera Y esa casa buscando tu presencia Te espero entre los libros, los discos y la radio Te espero como siempre, te he esperado Quiere ver como la tierra quiere el agua Quiere ver como en el mar esa mañana Quiere ver que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin ti y tengo frío Vuelvo a calentar agua, suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Soñando en tu recuerdo De pronto me di cuenta Que el agua se ha enfriado ya bastante Quiere ver, mis pasos van por la vereda Quiere ver, sé que tu casa queda cerca Quiere ver, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está, mi amor Acompañada Vuelvo a calentar agua No, otra vez Quiere ver, mis pasos van por la vereda Quiere ver, mis pasos van por la vereda Y eso le va a venir